hoy es el día de carnaval miren qué princesa yo tengo ahí miren para te deja de estar tranquila para grabar que es tranquila es una princesa que mamá tiene o que sí saluda en youtube hola a que me padezco a renny a renny a ti a renny en la mamá de gabriela pues bien vamos a pan de eva y le vamos a estar grabando hoy pero yo me voy a enseñar miren yo me compré un gorrito creo que a tía eva también vamos para donde está en la carroza ya calle coyeran los niños los padres vamos a poner vamos a estar poniendo la musiquita de vez en cuando para que no la mirada de dylan qué guapa la princesa sí bueno no y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así está por mi casa. Ya yo me he visto la carroza, así que me largo para mi bojillo. Gracias. Y así está. Y así está. Gente, esto ha sido todo en el video de hoy. Y ya estamos en la casa. La fiesta sigue, pero como ya he visto todas las carrozas, pues nada. Vine para la casa, miren. Le ha dado un batido con hielo y todo. Y tiene fresas. Estaba delicioso. Ella no se ha quitado su disfraz, como vi. Ya está ahí jugando, mi amor. Y así está. Y así está. Y así está. No olviden suscribirse y darle like. Y gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye.